Derivado de la construcción del distribuidor vial que dará paso al ferroférico, el gobierno municipal debió de aplicar en una primera etapa 17 millones de pesos para adecuar el acceso principal a la comunidad de los Mancera. Para este año se contempla otra inversión importante para liberar derecho de vía y mejorar el acceso y salida, donde en suma serían 45 millones de pesos en esta intervención, detalló Francisco Arreguín Arreguín, director de Desarrollo Social en Celaya. Pero vamos a colocar un pavimento con todas sus adecuaciones, con lo que se refiere a red de agua y alumbrado público, con una inversión hasta aproximadamente arriba de los 24 millones de pesos, más 12 electrificaciones en la propia comunidad de los Mancera. Es decir, los Mancera vamos a estar invirtiéndole alrededor de 45 millones de pesos en este año, precisamente para fortalecer esa comunidad que está tan pegada al distribuidor vial. Asimismo, estamos viendo la posibilidad de adquirir algunos predios para darle los accesos que merece la comunidad. Es una comunidad que le estamos metiendo mucho el apoyo, precisamente para que ellos tengan resultados y puedan tener accesos dignos. Es una comunidad que el Presidente Municipal nos ha encargado mucho de poder darle la suficiencia presupuestal para sacar adelante a esa comunidad, fortaleciendo esa zona, que es de carácter prioritario para nosotros. El director de desarrollo social, Arreguín Arreguín, explicó que los predios que se busca comprar para mejorar el acceso a la comunidad están en la calle Francisco Villa, donde ya se tiene diálogo con el propietario, además del camino conocido como Los Cierreros, donde hay afectaciones de 250 metros. Por ello, se requiere del proyecto ejecutivo para los trabajos de pavimentación y electrificación, para conectarse a la calle Benito Juárez, que entronca con la comunidad de La Cruz. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.